Antes de comenzar amigos, le queremos pedir que por favor se suscriban al canal, ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde la Libreta. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el buen Félix Don Cruzazulino, ahora sí lo digo bien, The One and The Only. ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias por aceptar la invitación y un gustazo tenerte aquí de regreso. ¿Qué pasó Tadeo? ¿Cómo estás? Qué gusto que me hayan invitado otra vez. Ya aquí en esta colaboración casamos constantemente entre el podcast Azul y La Libreta. Es de La Libreta. Está muy bueno y la verdad es que pues a darle, me gusta mucho, ya saben que me gusta mucho hablar de Cruz Azul y pues qué mejor que con ustedes muchachos que también le mascan bastante bien a esto. Bien, entonces gracias amigo. Y vamos a pasar también a saludar al buen Oscar, usted comunicólo. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás Tadeo? ¿Cómo están Walter? Félix, bienvenido y la verdad que súper contento porque creo que no sabían el buen Don Cruzazulino. Es mi segundo podcast desde La Libreta y en el primer programa tuvimos a Fede Sudamérica MX y en el segundo programa empezar con Don Cruzazulino. La verdad es que qué gusto, este, par de cracks iniciar la participación con ustedes y pues vamos a darle porque hay mucha carnita de donde atacar el tema. Entonces y por último, pero no más importante, el buen Walter Drew, la inteligencia no oficial de la máquina. ¿Qué tranza carnal? ¿Cómo andas? Muy, muy contento. Un saludo para Oscar, para ti Tadeo y obviamente para nuestro invitado. Y como dice Oscar, tuvimos a un experto en lo que es la visoría, el scouting de Sudamérica. Pues ahora lo tenemos en lo que son las fuerzas básicas del equipo que deberían ser un pilar, que deberían de explotarse. Al parecer pues va la cosa pintando por ahí. Y qué gusto que esté aquí para platicarnos un poquito acerca pues de lo que se puede venir por ahí, por las fuerzas básicas. Pues bueno, pues bueno, ahora sí, ahora sí que ya estuvo lista la introducción muchachos y vámonos con las primeras preguntas para echar aquí al buen Félix. Félix, ¿cómo viste la participación de estos canteranos que levantaron la mano y que entraron pisando fuerte en la máquina? O sea, Guerrero, me parece que por ahí muchos no lo tenían tan ubicado y realmente nos sorprendió, ¿no? Toda esa garra que demostró. Me gustaría empezar, digamos, con él. ¿Cómo lo viste? O sea, ¿qué tan grande fue el salto de calidad que le viste de lo que venía presentando en la Sub-20 ahorita que ya lo viste en primera? Pues es un jugador, Tadeo, que particularmente no lo tenía tan apuntado como referente en la defensa central. Es decir que pues la máxima referencia que tiene Cruz Azul en sus categorías inferiores como defensores, pues parte desde el año pasado cuando Cruz Azul fue finalista del torneo Sub-20 de la categoría Sub-20 por primera vez en la historia. Y fue partiendo precisamente de un equipo que se sabía defender muy bien. Toda la temporada fue un equipo que su fortaleza era la defensa, pues partiendo desde los medios de contención que estaban liderados por Cristian Jiménez, que hoy en día también pues más o menos ha tenido minutos o ha estado considerado por lo menos para salir a la banca y entrenar constantemente ya siempre con el primer equipo. Y después por un defensa central como Eduardo Pastrana, sinceramente era mi apuntado principal Eduardo Pastrana para poder subir al primer equipo. Se fue a Tepa, ¿no? Se fue prestado a Tepa, efectivamente. Que viera de regreso también, ¿no? Sí, lo que yo sé y lo que me han podido platicar y lo que hemos podido saber también con Maki y que nos han contado por allá de aquel lado, es que Reynoso no lo tuvo también considerado a Pastrana. No sé, algo le vio a Reynoso que le vio Reynoso a Pastrana que al parecer no le gustó tanto, igual a Reyes, tampoco no le gustó tanto Reyes. Parecía que pues algo, digo, algo sabe Reynoso de la defensa central y no le, algo no le gustó de ese par, que precisamente pues fueron los defensas centrales que más jugaron en esa campaña, en donde la Sub-20 pues fue la mejor defensa del torneo, fue precisamente con Pastrana y Josué Reyes en la central. Guerrero era banca o tenía participación con la Sub-18, no tanto con la Sub-20, entonces en esta rotación que hacen de que si no juegas en la Sub-20 a veces te bajan con la Sub-18. Y este, pues así fue, después en la liguilla de la Sub-20 Josué Reyes no puede participar porque ya estaba, ya no daba la edad y aparte ya estaba registrado con el primer equipo en la Sub-20 y en estas categorías sí puedes bajar, sí pueden bajar los jugadores del primer equipo a la Sub-20, pero en la liguilla no pueden participar. Tienen la liguilla forzosamente únicamente jugadores que estén registrados desde el inicio con la Sub-20, nada más. Y pues Josué Reyes tenía ese hándicap para participar en la liguilla, por lo tanto Chuleto Orozco tuvo que echar mano de Guerrero, y lo hizo muy bien, Guerrero con Pastrana, pero yo sinceramente veía que allí pues el Pilar era Pastrana, Guerrero siendo un buen complemento, y yo creo que al final de cuentas pues eso también lo ha demostrado en el primer equipo, ha sido un buen complemento. Creo que la participación que ha tenido con los del primero, pues Diego Aguirre que no tuvo tanta participación, pero con el Potro sí, pues con los del Potro ha tenido muy buenos minutos, creo que sin ser ese jugador que ahora mismo digas ya está hecho un líder en la defensa, pero sí es un excelente complemento y creo que lo ha hecho muy bien, creo que ha tenido minutos muy buenos, claro, por momentos también se le ha notado la novatez, por momentos también se le ha notado pues algunas, no sé, inconsistencias, pero pues que son propias de la edad, no pasa nada, creo que es un jugador joven y que va a ir aprendiendo poco a poco, yo creo que los minutos que tuvo y la participación que tuvo da para considerarle como jugador ya de primera división y que entre en esta rotación de defensas que puede tener Cruz Azul, yo creo que pues ahí es un dilema bonito para el Potro al que se le viene, porque pues por un lado es decir, a ver, me traigo un defensa central o dos defensas centrales de categoría, que me vengan a dar una solidez que sea en garantía, o le doy salida a este futbolista que viene de las fuerzas básicas del equipo, que pues parece ser que ha tenido una buena participación en algunos partidos en esta temporada y que se vaya convirtiendo a lo mejor en un jugador que sea pues un sucesor de lo que es el Cata Domínguez, porque pues a final de cuentas yo le decía a Maki, para mí Guerrero siempre ha sido el apuntado de la directiva para ser ese como que ese representante del relevo, ¿no? Sí, yo creo que la directiva de Cruz Azul históricamente como que, no sé, de la gente que maneja, casi siempre toman dos o tres futbolistas que son como insignia, los toman como, estos son insignia de la cantera, y estos son los que yo voy a llevar hacia los minutos de primera división, ahora creo que en algún momento lo fue Santiago, ahora creo que son Huescas y Guerrero, definitivamente son como, ahí están los chavos de la cantera de Cruz Azul que van a tener minutos con el primer equipo. ¿Por qué lo digo? Porque yo siento que a veces ha habido algún mejor jugador, insisto, para mí Pastrana llegó a mostrar mejor condición que Guerrero, no quiero decir que Guerrero se me haga malo, estoy diciendo que para mí Pastrana era mejor, pero pues uno que sabe más que yo como reinoso dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandarlo préstamo a Tepatitlán, tuvo alguna participación con Tepatitlán, pero la realidad es que no terminó jugando nada en Tepatitlán Pastrana, y por eso ya viene de regreso, y quién sabe si se vaya a quedar, al final de cuentas lo dudo, yo dudo mucho que se vaya a quedar, lo más seguro es que le vuelvan a dar salida a algún otro equipo, hasta que se le acabe el contrato y ya se quede libre. Oye Félix, si tuvieras que calificar en la campaña de Guerrero, ¿cuánto le darías? Muy buena pregunta, yo creo que le daría un ocho, yo creo que le daría un ocho porque sinceramente para el tipo de torneo que estaba teniendo Cruz Azul a la defensiva, hizo muy buena labor, sin ser tampoco excelente, sin ser tampoco espectacular, no le doy el nueve ni no le doy el diez, porque tuvo errores y tuvo inconsistencias como dije, pero pues que son propias de la edad, un jugador así no puede ser un jugador de diez ya, no puede ser un jugador de nueve tampoco, incluso a lo mejor estoy accediendo un poco con el ocho, pero le quiero poner el ocho porque entró en un torneo muy bravo para Cruz Azul, en un torneo muy malo, creo que es, ahora mismo no tengo el dato, me podrán ayudar, pero no sé si sea el peor torneo a la defensiva de la historia, o por lo menos es el segundo, o sea está ahí entre el primero y el segundo. Y pintaba para ser la peor defensa en la historia de los torneos cortos, hasta que destituyen a Aguirre, y parte de esa solidez defensiva, pues se le vinieron a dar los cambios, la vuelta en línea de tres, y obviamente pues la inclusión del chico Guerrero, y así es, por eso yo le doy un ocho, yo creo que forma parte de un acomodo mejor para Cruz Azul, creo que hace muy buena labor, y que se vuelve un muy buen complemento, hace muy bien su labor, y yo creo que, insisto, pues hubo gente que decía que a lo mejor no tenía las condiciones, y que a lo mejor tuvo algunos errores que costaron, a lo mejor algún punto, algún gol en contra, pues sí, recordar incluso esta jugada que ataca mal contra León, y que Huesca la termina metiendo en autobol, pues esa fue la que más se les recordó, y que decían, ahí se ve que es malísimo. Que ahí lo platicamos, más o menos en Twitter, yo hice el tuit de que se lo estaban comiendo la transmisión, bueno, estaban los que estaban criticando muy fuerte, qué clase de cosas le enseñan, ahí se ve la hechura del defensor, que es un cierto comentarista, no todos, porque por ahí Tito me retuiteó y se lo tomó personal, y yo le dije, no, no me refería a Tito Villa, me refería a otros, por ahí Paco Villa, por ejemplo, fue uno de ellos. Paco Villa lo reventó. Sí, sí, machín. No para Baca o Cata, carnal, porque ahí. Y es que sí, yo siento, es que se siente ese, se siente ese justificante que lo quieren dar, ¿no? ¿Por qué a este no lo revientan? Porque todos se equivocan, ya ves, pero digo, es absurda esa comparación, ¿no? Sí, a veces, pues ya sabes, creo que, no sé por qué habrán tomado esa postura de este torneo, no quiero pensar, que realmente les hayan dado alguna línea, pero es que sí, de verdad, ese, ese partido efectivamente se notó bastante la, la sobreprotección, justo un partido antes, dos partidos antes, se habían puesto de acuerdo prácticamente la gente de Tudem de Estados Unidos y de México, para, para defender, ¿no? De los abucheos al Cata y a Baca, viene después este error de Guerrero, y a él sí le, le pegaron bastante, y sobre todo Paco Villa dijo, bueno, pues no tiene la calidad o algo así que mencionó, ¿no? Que fue muy evidente que, que no había el mismo. Pues que cosas le enseñan, dijo, por ejemplo, ¿no? Dijo. Sí, que no va a ver. Y bueno, pues ahí, a uno le gustaría que está bien, que se le critique, porque al final de cuentas, pues eso va haciéndole la piel más dura al futbolista, se vale que, que vengan este tipo de críticas, pero, pero tienen que ser parejos, y creo que ahí no fueron parejos, y es algo que pasa mucho en Cruz Azul, yo siempre he estado con este tema de, pues, no soy un, como tal, donde decir que, que Cruz Azul necesita ser un equipo de puro canterano, no, pero, me gusta darle seguimiento a este tipo de categorías, y por lo mismo, me he enfrentado mucho a comentarios de, es que la cantera no sirve, es que los canteranos no nos sirven, un equipo como Cruz Azul, no se tiene que nutrir de la, de la cantera, tiene que ser un equipo que se nutra de otros lados, y yo estoy totalmente de acuerdo, un equipo como Cruz Azul, pues, sirve de producir dos o tres futbolistas canteranos, eventualmente para tenerlos ahí, y que eventualmente, pues, si tienen las condiciones, se vuelvan importantes, pero no, no como tal que sea, de donde se nutra completamente, como la idea de Velázquez, de que todo el equipo, no las soluciones, pues, no las soluciones, efectivamente, pero, eh, si pasa mucho que, al primer error de un canterano, siempre se le mata, a Huesca se le mató el, el año pasado, el penal de Santos, por el penal contra Santos, y ya decían que no servía para nada, ya decían que Huesca no servía para nada, otra, eh, la, pasa mucho también que a veces esperamos que el canterano, que es una buena ofensiva, sobre todo si es extremo, eh, la gente espera que sea solamente un tipo de extremo, que es el extremo, chelito delgado, el chelito delgado, que si no, si no es rápido, y no se quita a dos o tres futbolistas, con una gambeta, o con un recorte, híjole, no, como que no, como que no es tan bueno, eh, como que, como que no es tan buen ofensivo, no, no sé, pues nada más corre, nada más corre, y ya, o sea, como que no, ni es tan rápido, o sea, la gente solamente espera, por eso les gustaba mucho aquí, ¿no? Por ejemplo, o Alan Bello, que eran jugadores rápidos y que, y que desbordaban, a ese es el único tipo de futbolista que le gusta a mucha gente, cuando no es así, pues Wuescas es un tipo más cerebral, ahora lo han colocado como, como carrilero por derecha, que yo no estaba muy de acuerdo al principio, creo que al final, pues la posición le da para seguir siendo ofensivo, y, oh, pisa mucho el área, sí, pisa bastante el área, y aparte en defensivo es bueno, ¿no? O sea, en defensivo a mí me sorprendió, o sea, sí, yo también estoy muy sorprendido, la verdad estoy muy sorprendido con el torneo de Wuescas a, a, como carrilero, la verdad es que yo, por ahí el que lo soltó alguna vez, fue León Lecanda, y dijo, Diego Aguirre, está considerando a, a Rodrigo Wuescas, como lateral derecho, y yo hasta lo, lo retinté, le dije, no, ya, definitivamente Diego Aguirre me perdió con eso, o sea, ¿cómo vas a considerar a un tipo, que toda su formación, ha sido jugar, pegado al área, pegado al área, o dentro del área, y, que lo vayas a meter hasta allá atrás, en, en una esquina, si dije, no, este tipo está loco, ahora el bueno, te das cuenta que no era tanto un carril, un lateral, sino un carrilero, y así se entiende más, así se entiende más, porque pues si, pisa, pisas más línea de fondo, le haces mucho la pasada a Antuna, puso varios centros, que se complementa muy bien, me gusta mucho como se han complementado, que, que Wuescas es un jugador con un poquito de mejor toque, o tiene mucho mejor toque, lo tiene Antuna en la habilitación con el paso, sobre todo, y que se han complementado bien, si, mucho mejor Wuescas, pues es que es su, es su fortaleza, yo creo que, yo siempre destaque de Wuescas, que para mí, lo que mejor tenía, es su asociación, que precisamente, como se asocia con Antuna, y segundo, su golpeo de balón, su golpeo de balón, es muy bueno, es un jugador que le pega muy bien, en su 20, en su 18, en la 17, en su momento, pues él cobraba todos los tiros libres, todos los tiros de esquina, todo balón parado, era de Wuescas, nadie se lo quitaba, ahora, bueno, pues está en primera división, y está Rivero, que le quiere pegar a todas, y se vale, o sea, se vale, son jerarquías, pero yo les aseguro, que en su momento, el que va, va a pedir la pelota, en los tiros, libres, o en los tiros de esquina, va a ser Wuescas, oye, Félix, tomando en cuenta, por ejemplo, todo lo que acabas de decir, me brinca un poco, también, sorprendido, por el nivel mostrado, por Wuescas, pero quiero puntualizar, algo en específico, conforme, Wuescas, y, Guerrero, tuvieron mayor participación, con Cruz Azul, se vieron un poco más sólidos, que iba partido, por partido, yo, por ejemplo, veía los partidos de Wuescas, y es pensante, cuando va al ataque, cuando va a defender, aún con o sin la pelota, y eso es algo, que hay que reasaltar bastante, porque no todos los jugadores, lo tienen, este Antuna, lo pones a correr, y pues, llega hasta la línea, a la última línea, pero a Wuescas le dices, se mueve por alguna razón, y eso es algo, que le ha dado mucho, mucho específico, por la banda derecha Cruz Azul, y Guerrero, en específico de Guerrero, es algo, que muchos centrales, han pasado por Cruz Azul, que, que sí tiene Guerrero, ¿no? Porque para defender, hay que tener táctica, y hay que tener técnica, y, y me parece, que, que como bien lo dijiste, Guerrero y Wuescas, tienen mucho por delante, porque creo que ya se ganaron, su lugar en el primer equipo, y, y espero que, que sean considerados, para el siguiente torneo, ahora, tomando en cuenta esto, ahora que se viene la pretemporada, que se viene, los nuevos fichajes, Guerrero y Wuescas, pueden tener todavía, el lugar más sólido, que lo que tuvieron, este torneo, con, teniendo en cuenta, con lo ya mostrado, pues va a depender, de la planeación, no sé, yo creo que, al Potro le funcionó, le funcionó, este, este esquema, con, la línea de tres, con los dos carrileros, y entonces ahí, pues, caben perfectamente, Guerrero y, y Wuescas, caben perfectamente, es más, creo que en la línea de tres, con los dos carrileros, pues ya solamente cabe, con, con Wuescas, solamente, se entiende, si va a jugar Wuescas, ya no la veo yo, pues, pensando, que mantenga, esa línea de tres, para otro jugador, a menos que vayan a traer, algún otro, alguna competencia, algún carrilero, yo la verdad no creo, no lo creo por una, porque, pues la idea, precisamente, de Velázquez, es, tener esta clase de equipo, esa clase de equipo, que dos o tres canteranos, pues tengan cierto protagonismo, entonces, pues yo creo que la planeación, sí va a estar, la voz de Velázquez, diciendo, ¿saben qué? Está bien, vamos a, va a ver qué jugadores traemos, pero yo considero, que deben de seguir teniendo, cierto, ciertos minutos, cierto peso, Guerrero y Wuescas, y entonces, si es así, pues yo solamente entiendo, a la titularidad de Wuescas, como, como carrilero por derecha, ahora mismo, teniendo en cuenta, que va, si sigue, si sigue, este, Antuna, si es que no tiene, un buen mundial, y de repente, se va a Europa, que, pues igual, y no juega, entonces, no se, no abre tanto problema, pero la intención de Antuna, si es, si le llega una buena oferta, a raíz de lo del mundial, se pudiera ir, entonces, pues ahí se abre, otro abanico de posibilidades, para Wuescas, que, que bueno, ya, ya será cuestión de, de cómo lo, lo piensa manejar, el potro, yo sinceramente, creo que ya encontraron, una posición, en donde, en donde funcionó, y si creo que, por lo menos, un torneo más, y, si lo van a seguir probando, así, entonces, pues ya, ya, ya veremos, y que pase, y en cuestión de Guerrero, pues dependerá, también, qué tipo de fichajes hay, no, se habla de Doria, se habla de, de, qué más, pero vienen por izquierda, no, exacto, o sea, a mí, la verdad, me brinca mucho, se ve, bueno, ahí vamos a hablar un poco, yo, yo sinceramente, sí dejaba, o consideraría, Funes Mori, un torneo más, creo que, creo que es un jugador, que le puede sacar, bastante rédito, todavía, entiendo que, depende de lo que, le respeten a la lección, es que ese es el problema, de Funes Mori, yo sé, pero bueno, mi, mi, mi jugada ahora, con Funes Mori, es que va a tener, una buena pretemporada, espero yo, bastante tiempo de preparación, para, para ver ahí el tema físico, y que eso, se mejore, considerando que a lo mejor, pues, algún granjero, era el, encargado de prepararlos físicamente, ahí en Arabia, ¿no? me imagino, pensando que a lo mejor, y eso tiene que ver, quiero pensar que, pues a lo mejor, la preparación física que tienen allá, no, no le da para la altura, de la Ciudad de México, para, para eso, creo que, eso le puede haber afectado, llega tarde, llega con la pretemporada, hecha allá, con la planeación hecha, para jugar allá, y, a nivel del mar, y no, a, a la altura, de la Ciudad de México, y en, y en una cancha como el Azteca, ¿no? y además que, pues, se le exigía físicamente, por el tipo de, de juego que tiene Funes Mori, y entonces, pues yo, yo le daba, yo le daba, a Funes Mori, un torneo más, y entonces, pero ahí, choca, si va a llegar Doria, pues excelente, que venga Doria, pero entonces me va a chocar, que tenemos otra vez, dos defensas centrales zurdos, que está medio raro, pero pues, eso también le termina, beneficiando a Guerrero, porque pues él, por derecha, puede seguir teniendo los minutos, puede seguir compitiendo también, con, con Escobar, con el Cata, que va a seguir, va a seguir un torneo más, es casi seguro, que, que se va a quedar, entonces, pues, yo creo que, le va a beneficiar, yo pienso que, la orden de Velázquez es, que sigan a esos chavos, jugando. ¿Y qué calificación le das a Huescas? ¿Perdón? ¿A qué, qué calificación le das a Huescas? Yo creo que a Huescas, a Huescas, le voy a dar un 8 igual, te digo, no me, no me comprometo a más, no me comprometo más con ellos, a darles 9 y 10, porque son cateranos, son debutantes, bueno, son jugadores que, recién tienen, regularidad en primera división, no son jugadores de 9, ni son jugadores de 10, yo les doy el 8, por eso, porque no les puedo dar más, mentiría, al decir, no, Huescas tiene un 9, tiene un 10 de calificación, no, la verdad es que no, es un jugador de, como va debutando, creo que lo máximo que le puedo dar es un 8, y, y, y se lo doy, sobre todo porque puso varios centros buenos para gol, encontrando a, encontrando por ahí, precisamente en ese partido contra León, si no me equivoco, a, a Estrada, y, y ese tipo de jugadas son las que te puede dar Huescas, entonces, yo le, me mantengo igual los, los emparejos, no me complico, y, y tampoco les doy de más. Sí, en el, en el momento indicado, apareciendo el buen Huescas, y bueno, este, vámonos rápido a una, a una pequeña pausa, y ahorita regresamos para hablar con los otros prospectos de las, de las otras categorías, que por ahí también, andan, andan sonando y levantando la mano, y, y bueno, aquí, aquí regresamos muchachos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video haya sido de su agrado, les recordamos que con su like y suscripción, nos ayudarán a que este canal siga creciendo, tampoco olviden dejarnos su opinión, en la caja de comentarios. En la pantalla, les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información, acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos, hasta luego.